En esta consulta participaron 210 niños y niñas adolescentes y jóvenes, de los cuales tocaron 5 temas prioritarios, lo que fue la participación, la educación, la protección de niños y niñas adolescentes, la infraestructura en la comunidad e infraestructura en los centros educativos. Se realizaron 14 grupos focales donde tuvieron la participación 210 niños y niñas adolescentes. En casos de inundaciones, terremotos o ciclones, los padres son los primeros en salir, pero eso no puede ser así. Los que tienen que ser primeramente protegidos son los niños, niñas y adolescentes y también que no solamente los padres tienen que cumplir con esa tarea, sino también las autoridades. Nosotros los niños y niñas, como siempre, debemos ser los primeros en rescatarse en caso de catástrofes, pero en algunos casos no, y corremos el peligro de poder morir o tener una lesión muy grave. Bueno, la educación en República Dominicana a nivel de reducción de riesgos de desastres es bastante mala, porque ni los mismos profesores tienen la información necesaria para hablar sobre el tema. Yo digo sobre la protección de la infancia, que en mi comunidad eso no se cumple, porque las madres dejan que los niños se bañen en el agua, y puede ser que a una casa se les desprenda un zinc o un palo y le dé al niño, le moche el brazo, la cabeza o los pies. Los techos, la escuela y los hospitales, etc., tienen grieta, y por eso cada vez que el agua frita se mete en la escuela. En el Ceibo hay escuelas que no están bien construidas para pasos de tormentas tropicales o ciclones. También en casos de terremoto, los niños no estamos bien asegurados para una protección digna. Las mujeres de este país y las niñas se están amparando para que exista una ley pública, para que puedan parar esto de casos de emergencias y todo esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si de algunas instituciones lo cumplen, lo cumplen solamente por ayudar, no porque exista una ley que ampara estos casos de emergencia. Cuando hacen inundaciones y ocurren fenómenos atmosféricos y todo eso, el agua, los tubos se rompen y el agua sucia, lo filtran y eso la contamina. Sí, porque por allá, por donde yo vivo, las escuelas tienen grietas, por ejemplo, la de Santa Cruz. Para yo cruzar, hay un puente, pero el puente se derrumbó por las tormentas tropicales que pasaron. El puente tiene muchas grietas y para poder cruzar le pusimos palos, porque si no, no hubiéramos estudiado. Las autoridades deberían de hacer un gran plan para que los niños y niñas en caso de catástrofes no sufran lesiones ni haya tantas muertes en el seibo. Cuando los niños son los más afectados, por ejemplo, los adultos pueden decir algunas veces, algunos pueden decir algunas veces, es un rascuñito, no hace nada, y ese rascuñito se puede ir afectando, afectando hasta llegar a cosas muy graves. El gobierno no le da importancia a los niños, siempre no le dan el valor suficiente. Cuando siempre sube la cañada, en ver los adultos de ayudar a los niños si ayudan ellos. En realidad, en las comunidades de nuestro municipio no existe un plan que garantice la participación de los niños en respuestas rápidas de desastres. En los casos de emergencia, en las situaciones de riesgos, en nuestros casos, las niñas, principalmente en las comunidades, pueden ser raptadas, violadas, y cuando viven en albergues, pueden ser llevadas a otros lugares por personas que no conocen, vendidas al comercio, destitución sexual y cosas así. Los medios de televisión, los medios de comunicación, no toman en cuenta a los niños, y si lo toman en cuenta, quizás sea para un beneficio propio. Es muy escaso poder ver un niño hablando de las respuestas rápidas en desastre. Es muy, muy impresionante esto, porque hay países que incluso le dan la oportunidad a los niños de que creen en su propio programa. Pero vemos bien de que en nuestra comunidad sí existen jóvenes con capacidad de poder dar respuesta rápida en desastre. Uno de los hallazgos es, primero, el rol protagónico que ha tenido visión mundial en todo lo que fue la Tormenta Noel, que se convirtió en la institución eje del proceso de desastre, de la gestión de desastre en todos los sentidos, y sobre todo en lograr que se preservaran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tiene que ver con todo? Con protección contra desastres, con informarles acerca de esto, cómo pueden estar preparados ante un desastre, ya sea un sismo, ya sea un huracán, un ciclón, entre otras cosas. ¿Cómo estar preparados antes, durante y después de un catástrofe? Atención gobernantes, en casos de emergencia, los niños y las niñas primero.